El conversado fue muy interesante porque, como tú dijiste, nos enfocamos en cosas sencillas, o sea, no querer cambiar el mundo sin primero empezar a cambiarnos nosotros. Muy interactivo el abrirnos la mente para que podamos darnos cuenta. Los aportes que podemos hacer, aunque sean pequeños, pueden contribuir a una gran causa. Ha sido la mejor charla que se ha dado aquí. Dinámica, alegre, una presentadora excelente. Aprendimos bastante. Creo que a partir de hoy, si no tomamos conciencia es porque realmente no queremos. Cantaremos de comentar eso hasta los demás. Gracias.